Música Mucha zozobra ronda el supuesto romance que existe entre Belinda y Leupillo Rivera, quienes han guardado silencio sobre el tema, sin embargo, la prensa rosa no ha dejado pasar la oportunidad de seguirles la pista hasta captarlos juntos. Fue la periodista Elisa Beristain quien compartió en su cuenta de Instagram fotografías y hasta un vídeo de escasos 5 segundos, donde se aprecia a Belinda y Leupillo juntos en una fiesta de 15 años. En las imágenes se aprecia a la cantante de pop usar una servilleta rosa para cubrir sus rostros. Además, en su cuenta de Youtube, la también conductora afirma que ambos cantantes son novios y que su relación nació a partir de que la joven y el hermano de Jenny Rivera participaron como coaches en La Voz México. Pero, déjenme les digo, el beso más largo de la historia se lo dio Lupillo en el momento que se declararon el amor con Belinda, la gente del restaurante no podía creerlo, dice la conductora. Aquí las fotos en la fiesta de 15 años 2. En tanto, la quinceañera no solo agradeció vía redes sociales la asistencia de la pareja a su fiesta, también compartió un vídeo donde Lupillo Rivera le canta las mañanitas y una videoconferencia en la que la pareja le agradece la invitación. ¡Gracias!